Yo sé que viviré para testificar Y el milagro que Dios va a hacer en este desierto Venci, todos sabrán que venci Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte Yo no temeré, yo no temeré Desierto, lugar de luchas y dificultades El enemigo oportunista viene a decirme que no puedo más Yo estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Yo sé que viviré para testificar Y el milagro que Dios va a hacer en este desierto Venci, todos sabrán que venci Venci, así como Jesús venció, soy heredero de victoria Yo sé que viviré para testificar Y el milagro que Dios va a hacer en este desierto Venci, todos sabrán que venci Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Y el milagro que Dios va a hacer en este desierto Yo sé que viviré para testificar El milagro que Dios va a hacer en este desierto Ven, sí, todos sabrán que ven, sí Así como Jesús ven, sí, soy heredero de mi historia Yo sé que viviré para testificar Y el milagro que Dios va a hacer en este desierto Ven, sí, todos sabrán que ven, sí Así como Jesús ven, sí, yo soy heredero de victoria Ay, 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 ay